Amigos, amigas, estamos de regreso y le agradezco por el favor de su atención en este espacio informativo. Mire, seguramente usted ha hablado del grupo de Neuróticos Anónimos, o ha escuchado hablar. El día de hoy nos encontramos con todos sus integrantes que nos acompañan aquí en este espacio. Bienvenidas, bienvenidas a este espacio, muchachas, bienvenidas a este espacio de noticias. Platícanos primeramente de qué o para qué es el grupo Neuróticos Anónimos. Bueno, el grupo Neuróticos Anónimos, nosotros somos del Movimiento Buena Voluntad. Y bueno, este tipo de agrupaciones sirven para gente como yo. O sea, yo por ejemplo, yo no sabía que yo era neurótica, sino que yo me empecé a sentir muy mal. Yo empezaba a no tener ganas de hacer nada, no tenía ganas de bañarme, no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de hacer nada. Me preguntaba yo por qué no pude con una carrera, por qué no podía con una hija que era una bebé, por qué no podía con una pareja, por qué no podía yo con mi vida. Y ya ni siquiera tenía ganas de bañarme, de lavar los trastes, ya no tenía ganas de hacer nada. Entonces, yo pensaba que algo estaba mal en mí y yo no sabía cómo salir de eso porque de repente yo había ido como embajada en mi vida. ¿Cuáles son las conductas que se adoptan cuando a lo mejor uno no sabes que eres neurótico, pero notas que algo anda mal, que algo está faltando? ¿Son precisamente estas conductas? ¿A qué más le podríamos atribuir? La neurosis tiene muchas vertientes. De hecho, nosotros vamos a tener una junta pública de información este domingo a las 11.30 de la mañana en el domo de la presidencia de Guadalupe para dar a conocer todos estos síntomas que vienen desde la tristeza, la soledad, la angustia, la ira, la depresión, los celos, que son muchas vertientes que nos traen al grupo. Cuando llegas a este grupo, ¿cuál es la ayuda que te muestran? ¿Hay más integrantes? ¿Hay diferentes grupos en Zacatecas? Platícanos sobre el tema. Bueno, pues aquí en Zacatecas hay tres grupos, está uno en Guadalupe, uno aquí en Zacatecas y otro en Calera. Bueno, pues sí, aquí nos invitan a recibir la ayuda, como comenta la compañera. Cuando sentimos mucha tristeza y no sabemos por qué, cuando nos enojamos de cualquier cosa y hay un momento en el que ya no podemos controlar eso. Yo, por ejemplo, a veces decía, mañana va a ser diferente, mañana ya me voy a golpear a mis hijas, ya no me voy a enojar. Y no, todos los días era lo mismo, aunque yo no quería enojarme, de cualquier cosa yo ya estaba muy enojada y maltrataba a mis hijas. Oye, platícanos, ¿se nota mejoría al ingresar del grupo? Sí, yo me he sentido mejor, yo siento que mi familia también lo nota, ellos de hecho me dicen, no dejes de ir a tu grupo. Porque yo siento que mis hijas me han dicho, nuestra vida es diferente desde que tú asistes ahí. Bueno, yo siento que el hecho de ir ahí, pues me tranquiliza, poder hablar de mis emociones, de lo que siento día a día, pues me hace sentir mejor y más relajada, ¿no? Tener como más paciencia hacia mis hijas. Bueno, pues invítenos por favor a ser parte, a ir a esta plática que ustedes nos están comentando se realizará en el auditorio. ¿Me recuerdas, por favor, a qué hora va a ser? En el domo de la presidencia de Guadalupe. En el domo, muy bien. En el domo, a las 11.30 de la mañana, este domingo 27 de septiembre. Bueno, pues si usted está teniendo alguna de estas conductas, alguna situación con la que se identifique, por favor, acuda, seguramente va a ser favorable. Y esto, créame, no es exclusivo de algunas personas, esto no respeta ni edades, ni sexo, ni nada. Simplemente se presenta, hay que atenderlo. Y para ello hay estos grupos, la ayuda debe de ser mutua y debemos de sentirnos bien al ir a expresarnos y además de esto, al poder tener un apoyo, una ayuda y una buena guía en cuanto al tema. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado y seguramente no va a ser la última. Seguiremos invitando a combatir precisamente la neurosis. Muchas gracias por el espacio. Es momento de retirarnos, es momento de despedirnos de este espacio informativo. Yo le agradezco por el favor de su atención, pero sobre todo de su preferencia. Es México Explorer, es el canal de la ciudadanía, es el canal de la gente que se quiere expresar, de la gente que quiere estar al tanto de las problemáticas, de la gente que quiere también ser propositiva. De todos ellos somos portavoz y recuerden que México Explorer somos todos, simplemente. A nombre de todo el equipo, mi nombre es José Manuel Sánchez, pase usted una muy bonita noche, ya quedó bien informado. Hasta luego.